En esta sexta edición, en este año, esta actividad se va a estar enmarcando en la séptima semana nacional de la economía social que se celebra en distintas universidades del país y en esta oportunidad estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Extensión puntualmente con el programa Andares de la Universidad Nacional de Río Negro. Este es el sexto año consecutivo que realizamos este encuentro que surge desde la materia prácticas profesionalizantes 3 que es del último año de la carrera de Tecnicatura en Economía Social del CEN40 que se dicta acá en Viedma y producto de un trabajo que hacen los y las estudiantes de entrevistar a las mujeres de diferentes experiencias de la economía social, solidaria y popular de acá de nuestra comarca surge la propuesta de dar a conocer estas experiencias, de difundirlo y visibilizar el papel de las mujeres en este diverso campo que es la economía social y popular. Bueno, este año se va a estar realizando en el Centro Municipal de Cultura como vos bien dijiste y van a estar participando cuatro experiencias eso también es algo que buscamos todos los años, que participe en distintas experiencias para mostrar la diversidad de rubros y de actividades en las que las mujeres se desempeñan si siempre los encuentros son con entrada libre y gratuita, no se necesita inscripción previa, si se entregan certificados de asistencia la idea es que participe toda la comunidad, no solamente mujeres obviamente, sino todos, todos, todos aquellos que estén interesados en conocer las experiencias que se están desarrollando en nuestra comarca, porque muchas veces pensamos que si bien somos una comarca pequeña en comparación a otras, conocemos todas las experiencias que hay y muchas veces nos damos cuenta que no, que hay un montón de experiencias que no conocemos y hay tantas formas organizativas algunas que asumen normas legales o jurídicas puntuales y otras que no en esta oportunidad va a estar participando el colectivo agroecológico, que también van a compartir un poco la experiencia de las ferias agroecológicas va a estar participando el hospital de juguetes, va a estar participando la cooperativa Viento Nírico y va a estar participando la Asociación Española Mutualista de Carmen de Patagones ya mencionarte estas experiencias, hay algunas experiencias que tienen más de 50 años y otras que por ahí tienen 4 o 5 años esa trayectoria también nos parece interesante porque lo que más queremos visibilizar también es cómo ha cambiado el papel de las mujeres a lo largo del tiempo en este tipo de organizaciones y ver si se han presentado dificultades, ver también en qué rubros que por ahí históricamente fueron vinculados a actividades de los varones, hoy en día son llevadas adelante por mujeres Bueno, extendemos entonces la invitación, el día y el horario en el que se va a estar realizando el evento Se va a estar realizando este miércoles 23 de octubre a las 19 horas puntual en el Centro Municipal de Cultura de la Sala Bellagetti